Saludos amigos, les habla Jaris Mora. Hace mucho tiempo se vienen hablando cosas negativas de Solana, se viene diciendo que Solana se va a 10 dólares, que Solana se va a cero. Estos son parte de los comentarios que veo que ponen muchos usuarios que están en contra de Solana, que están en contra del proyecto o la red de Solana. Yo personalmente consideré a Solana como una opción para invertir a largo plazo porque analicé los fundamentos de Solana y realmente me gustaron mucho. Me gustaron los respaldos que tiene Solana, las personas que están detrás de Solana, realmente la funcionalidad que tiene Solana y todo su ecosistema. Realmente siempre vi a Solana como un proyecto donde a pesar de las dificultades seguían trabajando y seguían haciendo cosas interesantes por todo el ecosistema de las criptomonedas. Ahora bien amigos, ¿por qué le digo esto? Porque en las últimas semanas han salido muchas noticias negativas. Solana tuvo un problema de red que duró aproximadamente unas 4 o 5 horas con la red totalmente caída y esto empezó a generar muchas dudas en todo el ecosistema de las criptomonedas. Todos los usuarios realmente se pusieron muy negativos en cuanto al proyecto de Solana. Yo realmente mantuve mi posición y siempre me dije a mí mismo hay proyectos que realmente si cumplen con los fundamentos, si se le presenta algún tipo de problema durante el camino a su desarrollo, eso se entiende amigos. Pero si el proyecto siempre está trabajando y siempre sigue trabajando e innovando, entonces realmente es un proyecto que vale la pena. Y es lo que yo veo con Solana, que a pesar de que el proyecto haya tenido problemas con la red, siempre se mantienen trabajando, innovando y saliendo realmente diferentes tipos de productos, protocolos y DATS dentro de su ecosistema. Y realmente esto hace que el proyecto de Solana siga teniendo fuerza amigos. Entonces amigos, ningún producto se hizo grande de la noche a la mañana. Todos los productos realmente van mejorando constantemente y eso es lo que yo pienso que le está pasando a Solana. Por eso apuesto a este proyecto a largo plazo, porque realmente pienso que Solana puede tener mucho crecimiento en los próximos años amigos. Entonces amigos, entrando en materia, vamos a hablar hoy de una noticia muy importante que Solana anunció y es que Solana acaba de anunciar que va a lanzar al mercado un teléfono móvil que va enfocado a todo el ecosistema Web3 y a todo el ecosistema de los NFT y las plataformas DeFi. Esto ellos lo hacen con la intención de mejorar la experiencia de usuarios en el ecosistema Web3 a través del teléfono móvil. Ellos están buscando de que realmente los usuarios se centren mucho en lo que es la Web3, pero a través del teléfono móvil. Con esta noticia tan importante que acaba de lanzar el equipo de Solana. Esto es una noticia muy importante porque recuerden que muchos de los proyectos que están dentro de la red de Solana funcionan muy bien en el teléfono móvil, como su billetera Phantom, el proyecto de Steeping y muchos proyectos más que hay del ecosistema de Solana amigos. Entonces, como les digo, Solana acaba de lanzar lo que es una nueva división del proyecto de Solana llamada Solana Mobile o Solana Móvil, donde realmente van a desarrollar un teléfono llamado Saga. Este va a ser el nombre que va a llevar el teléfono que está lanzando el equipo de Solana. El teléfono es un móvil Android y va a tener muchos desarrollos de Solana. Va a tener muchos, todo lo que es el ecosistema de Solana. Va a hacer que las transacciones funcionen, la verdad, bastante fáciles y todo el ecosistema realmente muy amigable dentro de este teléfono móvil que está lanzando Solana amigos. Entonces, aquí hay como un hilo que ellos lanzaron dentro de su cuenta de Twitter, donde ellos explican más en detalle, más en profundidad. Realmente, todo lo que quieren hacer con esto del teléfono móvil. Aquí ellos dicen que el Solana Pay va a funcionar en Android, que va a haber una tienda de DAX descentralizada, o sea, una DAX Store descentralizada, donde ustedes van a poder descargar las aplicaciones descentralizadas. Mucho más, dice aquí, que va a haber una plataforma para las transacciones bastante fáciles y va a tener un hardware, la verdad, bastante intuitivo y bastante seguro, según lo que dicen ellos aquí. El teléfono móvil de Saga se está desarrollando en combinación con esta empresa llamada Ozone Privacy. Ozone Privacy, según lo que veo aquí, esta gente son los que están ayudando a Solana a desarrollar este teléfono móvil. Otra cosa es que Solana también lanzó un fondo de 10 millones de dólares para desarrolladores o para apoyar desarrolladores que quieran desarrollar DAX dentro de este nuevo ecosistema o este nuevo teléfono móvil que va a lanzar Solana. Aquí también dice que el SDK está disponible para descargar ahora de Solana Mobile y aquí también hay un lo que es como un video que subieron a YouTube donde explican un poquito más sobre el proyecto del Saga, o sea, el teléfono móvil. Si vamos a la página de Solana, aquí vemos realmente que ya ya lo publicaron. Dice Solana Mobile va a lanzar el teléfono móvil Saga. Aquí hay mucha más información, más en profundidad para que ustedes entiendan cuáles son la visión que ellos tienen con esto del teléfono móvil y qué es lo que prometen hacer. Dicen que el teléfono móvil va a estar disponible ya para el segundo trimestre del año 2023, o sea, que para el año que viene realmente ya ustedes van a poder empezar a tener lo que es el teléfono. Está lanzando Solana. También amigos, ellos lanzaron esta página llamada SolanaMovil.com donde ustedes realmente pueden hacer como preorder o preordenar lo que es el teléfono móvil. Me parece que ustedes con 100 USDC pueden empezar a ordenar el teléfono móvil o lo que es apartarlo para cuando realmente esté disponible ya al mercado. No sé qué precio realmente va a tener el teléfono, pero realmente promete mucho y sé que muchas personas que están dentro de ese ecosistema de las criptomonedas realmente van a intentar obtener uno. Mírenlo aquí. Para el 2023 el teléfono realmente va a estar ya disponible. Si le doy a donde dice preordenar aquí, me manda para una página donde yo realmente puedo lo que es preordenar. Aquí tengo que poner el correo, país de donde soy y continuar con un depósito de 100 USDC. Que lo dice aquí, 100 USDC. Ustedes van a poder utilizar para poder sumarse a la lista de esperas. Aquí le explico un poco más o menos del FAP, cómo funciona. Dice que también va a ser reembolsable el dinero. O sea que si ustedes quieren recuperar su dinero para atrás, ellos también se lo van a reembolsar. Realmente amigos, esto es algo que le suma mucho. No solamente a Solana, sino al ecosistema de las criptomonedas. Realmente vemos como grandes proyectos como Solana están trabajando de manera seria y de manera futurística. O con visión de futuro realmente dentro del ecosistema de las criptomonedas. Que no solamente se quedan en habladera. Hay muchos proyectos grandes que realmente solamente se quedan en habladera. Que estamos haciendo esto, que somos la mejor plataforma, que somos la mejor blockchain. Pero realmente no están haciendo ningún cambio positivo y no están aplicando ningún valor real dentro del mercado. Con palabras, no se le agrega valor al mercado de las criptomonedas. Sino con hechos, como lo está haciendo este proyecto de Solana. Luego de ese anuncio, Solana ha subido aproximadamente a los 40 dólares. Recuerden que estaba próximo a los 30, 31 dólares. Y ya ha subido a casi a los 40 dólares. Aproximadamente un 10.8%. Su capitalización de mercado llegó a los 13 billones y medio en los últimos días. Y realmente recuperándose un poco. Dice que en los últimos 7 días Solana ha subido aproximadamente un 30%. Entonces, todavía Solana está súper barato. Porque está a menos 84% desde su ATH. Y realmente está en unos precios muy mínimos, amigos. Obviamente no le estoy recomendando que compren Solana. No le estoy recomendando que vayan e inviertan en Solana, lo loco. Siempre hagan su propia investigación y tomen sus propias decisiones. Pero desde mi punto de vista, Solana realmente es uno de los proyectos que promete. Y me atrevería a decir que Solana va a estar en el top 3 de los proyectos cripto más grandes por capitalización de mercado. Quizás me equivoque, quizás no. Pero es algo que me voy a jugar diciéndole que Solana puede llegar a lo que es el top 3. O sea, ser la tercera criptomoneda más grande de todo el ecosistema de las criptomonedas. Entonces, amigos, si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse. Denle like a este video. Dejen un comentario al final de este diciendo más que les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram porque por ahí siempre estamos debatiendo temas, ayudando a los nuevos usuarios. Y compartiendo información de valor y relevante para todos ustedes. Entonces, amigos, sin más que decir, se despide Harish Mora. Hablamos en la próxima. Chao.